¡Sala, salá! ¡Sala, salá! ¡Sala, salá! ¡Mocito Vendezú! ¡Salucha, salucha! ¡Elizabeth Angasi! ¡El pueblo de Paxa! ¡Sanguimos! ¡El pueblo de Paxa! ¡Sala, salta! ¡Sala, salta! ¡Sala, salta! ¡Sala, salta! Esto es Carnavales 2012, el único que hay en Roma, familia Vendezú, Fasito, goza, 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 baila, 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 hombre. ¡Arriba las manitos! ¿Dónde está la gente de familia Taukusti? ¡Y arriba las manitos! ¡Ajala, jala, jala! ¡Chuta, chuta! Para toda la familia Taukusti, ¡y arriba la cervecita! ¡Ajala, jala, jala! ¡Gracias! 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 ¡Se baila y se goza! ¡Gosa, goza! ¡Viva, baila! ¡Toma, toma! ¡Gracias! ¡Arriba los manitos! ¡Gracias! 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 ¡¿Dónde están los clientes de Paxa?! ¡Eso! ¡Esta vuelta es final! ¡Gosta, goza! ¡Ven a bailar! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Jala, jala! ¡¿Dónde están la gente de Lina Paxa, Javiñayo? ¡Los amigos de Joyota! ¡Villapamba, Jarrayo! Jajajajaja, Jajeajaja, Jajajajaja ... oye, mi hermano Abraham de Taucucci, ¡posa la vida! Saldano, Saldano, a toda la gente alineada del Javiñedo, el día de domingo estamos, un marco musical completito, el Javiñedo con los hermanos Javier, Sigue, Sigue. Saldano, 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 a toda la gente alineada del Javiñedo, el día de domingo estamos convatos al 추 helps. Para la familia Cuchuñopa 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 Para la familia Cuchuñopa